Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición especial de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de Esta Semana. Damos inicio a esta hora de comentarios, análisis, de las noticias del momento en Nicaragua. Más adelante también estaremos haciendo entrevistas con Enrique Cuadra de la Alianza Universitaria Nicaragüense a propósito del lanzamiento de la campaña Navidad sin Presos Políticos. Está con nosotros nuestros colegas Cindy Regidor, Yader Luna, Iván Olivares y Octavio Enríquez, que se sumará en breve. Buenos días, Cindy. Buenos días, Elmer. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, a quienes nos escuchan también en Spotify. Gracias por acompañarnos y estamos listos para conversar un poco sobre las noticias más relevantes de esta semana. Lamentablemente llegamos a un diciembre más en el que distintas organizaciones y sectores de sociedad civil tienen que abogar en Nicaragua por una Navidad sin presos políticos. Esta semana han lanzado oficialmente sus campañas con esta demanda en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, también la Asociación de Familiares de Presos Políticos, la Unidad Nacional Azul y Blanco y, como decía, otros sectores de la sociedad civil nicaragüense. Son más de 160 reos de conciencia que están encerrados en distintas cárceles de Nicaragua. Preocupan quienes se encuentran en las celdas del Chipote, un lugar en donde han sido sometidos durante varios meses a torturas psicológicas, a tratos precarios, a confinamiento absoluto en el caso particular de algunas de las mujeres que están ahí. Y bueno, todos y todas encerrados, encarcelados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por motivos políticos. Esperamos que más personas se suman. Nosotros como Confidencial también nos sumamos a esa demanda. Un país con presos políticos es un país sin democracia, en donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay justicia y donde no hay paz. Y lamentable tener que cerrar un año más con esta situación que afecta directamente a decenas de familias que están muy angustiados, muy preocupados por la situación de sus familias, que no solamente están privados de libertad, sino que en muchos casos, como decía, están en una situación muy, muy precaria, muy delicada, lo cual afecta directamente la salud física y mental de estas personas. Son aspirantes presidenciales que demandaban elecciones libres, que demandaban participar en un proceso democrático para hacer un cambio en Nicaragua en noviembre pasado. No se logró. Son ex diplomáticos, son defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, líderes cívicos, personas que defienden y que luchan por la democracia y los derechos humanos. Vamos a hablar más adelante acerca de la situación de estos presos y presas políticas. Esta semana en la agencia de noticias AP aparecieron unas declaraciones del denuncio apostólico de Nicaragua, Waldemar Stanislao Somerta, que dijo que la Santa Sede sí intercede por la liberación de todos los presos, incluyendo los presos políticos, y que del momento no había tenido ninguna respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esas son declaraciones que fueron respuesta luego de que los familiares de los presos políticos anunciaran que buscarían el apoyo de la Iglesia Católica para lograr esa liberación de sus parientes. La Santa Sede y, por supuesto, esta enunciatura apostólica desde el primer momento de mi misión en Nicaragua, estamos intercediendo a favor de los más vulnerables, entre ellos los detenidos de todas las categorías, incluso los presos políticos, dijo AAP. Más adelante vamos a hablar con nuestro colega Yader Luna acerca también de los traslados de algunos de los presos políticos, de los más recientes personas detenidas en noviembre, y que esta semana han sido trasladados a diferentes centros de Nicaragua sin dar ningún tipo de aviso a sus familiares y sin conocerse tampoco qué hay detrás en cuanto a los procesos legales que corresponden. También han habido nuevas acusaciones, como es el caso del economista Harry Chávez, que trabajó en IPADE por mucho tiempo, que estaba jubilado, que fue detenido de manera arbitraria y que ahora está acusado por la ley de soberanía, por infringir la ley 1055 y también la ley de ciberdelitos, aunque sus familiares dicen no hay ningún tipo de prueba para acusar a Chávez por esta razón. En medio de esa demanda de liberación de presos políticos hay también una discusión en las redes sociales, hay conversaciones entre los sectores de la oposición y entre la ciudadanía en general acerca de un diálogo. Este debate, más adelante podemos conversar con los colegas, realmente surge de manera muy espontánea. No ha habido ningún anuncio oficial por parte del gobierno de Daniel Ortega de querer entrar en un diálogo en este momento ni tampoco ha anunciado ninguna fecha próxima, pero sí en enero Ortega había dicho que después de las elecciones buscaría ese supuesto diálogo. Más adelante vamos a conversar sobre ese tema. Esta semana también empezó con una sesión para evaluar la situación en Nicaragua una vez más desde la Organización de Estados Americanos, OEA. Se trató de una evaluación colectiva que debían hacerlo estados miembros y esto fue porque en la Asamblea de Cancilleres que ocurrió en noviembre se aprobó una resolución con el voto mayoritario de 25 países que primero desconocían los resultados de las votaciones que hizo Daniel Ortega el 7 de noviembre sin competencia política y sin ningún tipo de garantía o condición mínima democrática y además le mandaba al Consejo Permanente a realizar esta evaluación colectiva. Ahí no se tomó ninguna decisión. Únicamente se dijo hay que emprender mayores gestiones diplomáticas. ¿De qué tipo? Bueno, tal vez como una comisión de alto nivel que visitara el país. Fue una de las sugerencias que ahí ocurrió. El representante del régimen en Nicaragua dijo nosotros mantenemos nuestra decisión de salirnos, nos vamos a salir de la OEA, sin embargo para ello faltarían dos años y mientras tanto Nicaragua necesitaría continuar cumpliendo con lo que le demande este organismo interamericano. Don Luis Almagro, el secretario general de esa organización, dijo que, bueno, sugirió que deberían existir, haber nuevas elecciones y además dijo que la comunidad internacional debe fortalecer los mecanismos de presión, entre ellos mencionó los que tengan que ver con organizaciones financieras y con el multilateralismo político. Y hablando de eso, justamente esta semana vimos que también desde el BESIE, una entidad financiera que ha otorgado más de dos mil millones de dólares en los últimos tres, cuatro años al régimen de Daniel Ortega, suspendió la inauguración de una sede en Managua. Vamos a hablar más adelante sobre este tema. Este es un edificio que estaba previsto para inaugurarse el 15 de diciembre, un edificio de seis pisos que está valorado en 16.5 millones de dólares y bueno, se suspendió. La construcción no está finalizada, pero además hubo ahí una votación de 10 países que decidieron no llevar a cabo esa inauguración y además también tomar como sede de la próxima reunión de los miembros en un lugar distinto a Nicaragua, como estaba previsto. Con Iván Olivares vamos a hablar más adelante sobre este tema y si tiene alguna conexión y si hay algún impacto de estas conversaciones que se están teniendo dentro de la comunidad internacional sobre cómo abordar el caso de Nicaragua, que tiene un gobierno que está desconocido por una gran parte de los países de América y Europa y que además ha dicho que se retirará de la OEA. También vamos a hablar más adelante acerca de cómo hay bastante expectativas en la isla, en Cuba, luego de que el gobierno de Daniel Ortega anunciara hace una semana que establecía y que entraría en vigencia de inmediato un libre visado para los ciudadanos cubanos y cubanas, que ya tenían una situación flexible desde enero de 2019 y eso provocó un incremento de visitantes que llegaban a Managua antes de la pandemia a sobre todo comprar, a comprar al mercado oriental y a otros lugares en donde podían comprar productos básicos, ropa, comida, objetos de limpieza, para luego llevarlos a Cuba y revenderlos. Pero ahora hay un libre visado, eso facilita todavía más que los cubanos y las cubanas puedan viajar a Nicaragua. ¿Qué implica eso para el flujo de cubanos no solamente a Nicaragua, sino también a Estados Unidos? Sabemos que los cubanos y las cubanas hay migrantes que salen de Cuba hacia Suramérica, que pasan por el Darien, que atraviesan todo el ismo centroamericano buscando cómo llegar a Estados Unidos a pesar de ser un viaje sumamente riesgoso. Ahora ese viaje se acortaría gracias a ese libre visado que ya está en vigor. Todavía no hay vuelos, tengo entendido, pero vamos a hablar más adelante con mi colega Elmer Rivas un poco más. Él tuvo la oportunidad de entrevistar al periodista Reinaldo Escobar del medio 14 y medio que vive en La Habana y nos cuenta sobre cuáles son las expectativas que hay en la isla. Y también vamos a hablar un poco sobre cómo avanza la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua. Anunció la OPS que tiene datos del gobierno de Nicaragua que indican que 2.3 millones de personas ya cuentan con dos dosis de la vacuna. Eso representa el 34.6% de la población. Hubo una aceleración impresionante por parte del MinSA, que después de estar rezagada y que era uno de los países que tenía de los menores porcentajes de vacunación alcanzados, ahora un aumento de 280% en las últimas semanas. ¿Cómo fue eso posible? Vamos también a conversarlo más adelante con nuestros colegas. Y bueno, también, mientras tanto, está el tema de la nueva variante de COVID-19, Omicron, que ya se encuentra en el hemisferio, ya se encuentra en el continente. En Nicaragua no sabemos si se encuentra, si sabemos que el gobierno, a pesar de que en el pasado detectó variantes específicas de COVID-19, no compartió la información con la población. Así que lamentablemente parecería que no va a ser distinto en esta ocasión con Omicron, una variante de la cual tampoco siquiera han hablado, de la cual no han alertado aún a la población. Y finalmente vamos a hablar también sobre lo que implica el triunfo de Xiomara Castro, la próxima presidenta de Honduras, la primera mujer en ejercer la presidencia en ese país, que tuvo su elección el domingo 28 de noviembre, en donde hubo una alta participación de la ciudadanía, con un 68% de personas que salieron a votar y que le dieron el voto al partido Libertad y Refundación de Xiomara Castro, quien es también la esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado en un golpe de estado en el año 2009. ¿Qué significa ese cambio después de 12 años del Partido Nacional en el poder? ¿Qué va a pasar con el presidente Juan Orlando Hernández? Su hermano se encuentra detenido en Estados Unidos por temas de narcotráfico. En Honduras había suma preocupación y lo que dicen los diferentes activistas y políticos, opositores, es que Juan Orlando Hernández había convertido a Honduras en básicamente un narco estado. ¿Qué pasará con eso? ¿Habrá algún tipo de acción por parte de Estados Unidos ahora que el presidente pierda su inmunidad? Vamos a hablar un poco sobre eso y también sobre las relaciones y qué cambios habría entre Honduras, Xiomara Castro y Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vamos a empezar con nuestra tertulia y me gustaría que empecemos hablando precisamente sobre lo que está pasando desde la OEA y con Nicaragua, que se supone que está como uno de los principales temas de este organismo multilateral que intenta coayuvar a solucionar la crisis nicaragüense. Está con nosotros ya Octavio, bienvenido Octavio, contanos qué se dijo este lunes en esa evaluación colectiva, cuánto tiempo va a durar esa evaluación colectiva y qué tan factible o posible es que se dé esa comisión de buena voluntad que visitara Nicaragua para abrir un diálogo? La verdad es que todo está en el marco de las probabilidades, la apreciación colectiva, me escuchan verdad, tengo bien el ángel, la apreciación colectiva es parte del proceso que está en la carta de la OEA que tiene que ver con el tema de la suspensión, pero obviamente cada uno de los encuentros supone una nueva negociación, un nuevo acuerdo. Yo entiendo que lo que hizo la OEA fue escoger o apostar nuevamente por la vía diplomática, pero si vos evaluás, digamos, desde el otro punto de vista, la actitud del régimen ha sido completamente contraria a la posibilidad de que le ayuden al país a solucionar la grave crisis de derechos humanos que estamos teniendo. Desde la misma actitud de denunciar la carta de la OEA que decías vos al principio cuando presentabas los temas de la semana, desde esa misma actitud vos ves una renuencia a siquiera sentarse a dialogar. Acordate que nosotros tenemos la experiencia del régimen de que la palabra de Dios no vale en el tema del diálogo. Prometen, prometen, firman, pero firmar me harás, actuar jamás. No tienen ningún tipo de validez de su palabra, pero ahora es peor. Ni siquiera están dispuestos. Ni siquiera quieren hablar. Sí. Ese es lo grave de la situación. Es decir, la comunidad internacional ha actuado con una enorme buena voluntad. Sí, una enorme buena voluntad. Desde los primeros meses de la crisis han intentado, pero es que las puertas están completamente cerradas porque además el cuento de ellos es de Ortega. Es que todas estas gestiones son intervencionismo, lo que es una total locura porque ellos tienen dos maneras de ver el tema del intervencionismo. El intervencionismo que me conviene cuando Rusia lo sale apoyando, cuando otros países lo salen apoyando. Pero cuando le dicen, mire, señor, cumpla con lo que dice la carta interamericana, cumpla con los compromisos que tiene el país de respeto a derechos humanos, ahí no. Entonces, es un proceso. Pues no lo puedo, ¿cómo se llama? Calibrar, pues, de cuánto tiempo puede durar. Bueno, hace una semana creo que él me entrevistó, por ejemplo, al exsecretario general, al señor Insulza, y el señor Insulza lo que decía es que, por ejemplo, en el caso de Honduras, que es el otro tema que estaba hablando, con el caso de Manuel Zelaya, llegó él a transmitirle directamente, mire, la votación fue así, o sea, y eso es un gesto también de buena voluntad. O sea, estoy comunicando una decisión de un organismo multilateral, que aunque no piensa en todo igual, cada país tiene una posición, y en ese caso coincidieron casi de manera unánime. Creo que excepto Cuba fue la que dijo él, ¿verdad? Que no había... Y ahí todito el hemisferio estaba condenando el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en ese momento. Entonces, habrá que ver, pues, son pasos muy lentos, pero sí yo los veo pasos muy comprometidos con el respeto a los derechos humanos, con la democracia, que son las cosas a las que el régimen se está negando a cumplir. Hay quienes se preguntan por qué la OEA no suspende a Nicaragua, si ya de todas maneras el régimen tomó la decisión y anunció la decisión de salirse. Pero, ¿tendrá que ver entonces con que tal vez todavía guardan la esperanza de agotar cualquier opción de ventana de diálogo? No, yo creo que están haciendo todo lo posible para coayuvar y tratar de ayudarle a Nicaragua a solucionar la crisis. Esa de anunciar una salida así, o sea, lo que es una triquiñuela del régimen. Bueno, en la última sesión, cuando condenaron precisamente al régimen, se citó el caso de Venezuela, que es similar al de Nicaragua. E incluso muchos de ellos argumentaron durante la sesión de que cómo podían reconocer y aceptar que un impostor, refiriéndose al embajador de Guaidó en la OEA, estuviera ahí si ya se habían cumplido los dos años. Entonces les tuvieron que recordar, sí, les tuvieron que recordar que ellos mismos habían denunciado todo el proceso irregular de elecciones que hubo en Venezuela, que cómo iban a salir con eso ahora, pues, en esta sesión. Este grupo de países son maestros en triquiñuelas, pues, o sea, al final, en esos dos años, ellos no pueden salir de la OEA, ¿cómo se llama?, de una manera directa y tendrán que cumplir las resoluciones. Para mí lo que adelanta es una condena, pues, de régimen. Pues cuando te sentís condenado, vos comenzabas a tratar de enredar las cosas y un montón de... Me parece que esa es la postura del gobierno, que es la misma de siempre. Cuando se sienten cuestionados, buscan cómo confundir a la gente. Hay algo bastante importante que quería mencionar de esa entrevista con el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y es que dice que la OEA, o sea, no existe ningún tipo de intervención directa de parte de estos organismos multilaterales para poder resolver la crisis de Nicaragua. El cambio de régimen tiene que darse adentro. Entonces, yo le pregunté qué más, qué otra cosa puede hacer la OEA por la crisis de Nicaragua y precisamente no puede hacer otra cosa únicamente lo que está haciendo. Así que, si el régimen decide salirse de la OEA, precisamente la última cosa que podría hacer la OEA es suspender a Nicaragua del organismo multilateral, es precisamente aislarse, pero es castigar a un régimen que está buscando también aislarse. Entonces, la OEA probablemente lo que quiera es encontrar algún tipo de gestión diplomática que ayude a propiciar un consenso, por lo menos dentro del país, o propiciar una ruta para poder resolver la crisis de una manera pacífica y cívica. El régimen no quiere, no quiere conversar, no quiere dialogar. Así que la OEA también está dentro de una encrucijada, pues, porque uno se pregunta, ¿y entonces para qué funcionan estos organismos multilaterales? Pero también José Miguel Insulza decía, la OEA y estos organismos multilaterales son lo que los países quieren que sean, aunque tengan su carta constitutiva. Así que, si México dice que prefiere no votar en contra o condenar a Ortega porque es un tema de injerencismo, etc., bueno, eso es lo que quiere que México sea la OEA. En cambio, Uruguay tiene otra posición sobre la crisis de Nicaragua y condena al régimen. Bueno, eso es lo que quiere Uruguay que sea ese espacio dentro de la OEA. Así que, si existen, si no existe un suficiente consenso dentro del organismo, creo que va a ser muy difícil de que existe una respuesta muy contundente. Ya lo ha habido, pues, ya existe una respuesta bastante contundente, como dice Octavio, y de un gesto de muy buena voluntad, pero probablemente falte una estrategia, no sé, quizás mejor coordinada de parte de todos estos países, porque muchos han cuestionado de que después de las votaciones del 7 de noviembre, precisamente la OEA respondió con esta condena de los 25 países miembros en rechazo de las votaciones de Ortega. También Estados Unidos respondió y respondió también con sanciones, pero la Unión Europea se quedó un poco atrás. Y probablemente la próxima semana o el 14 de diciembre habrá una reunión en el Parlamento Europeo para abordar la crisis de Nicaragua, pero no existe esa respuesta conjunta, coordinada. Hacerlo en el momento que probablemente Ortega dice, no existe. Pues, precisamente, esta respuesta que haga a Ortega pensar o frenar un poco la represión, la radicalización o las decisiones que está tomando en este momento. Pero además yo creo que el reto de este tipo de regímenes autoritarios es un reto con el cual realmente no han encontrado una manera de lidiar. Son instrumentos, entidades que están diseñadas para que funcionen a través de la diplomacia y diplomacia implica diálogo, pero estamos hablando de que estos son regímenes que, como han dicho especialistas en derechos humanos, son desvergonzados en el sentido de que lo que decía Octavio, pueden prometer, pueden firmar, pero no cumplir. No les importa, no le da ningún tipo de vergüenza que haya una sesión en la OEA en donde todos los países le estén diciendo, están haciendo esto, están haciendo lo otro, están cometiendo este tipo de crímenes o de delitos contra la ciudadanía y que no quiere hablar porque simplemente no le interesa negociar absolutamente nada. Entonces es un reto con el cual no se sabe cómo lidiar porque tampoco se vale en este punto de la historia ningún tipo de intervención armada, por ejemplo, que era lo que sucedía en el pasado. Sí, pero ese punto que está tocando es muy importante, el tema de la historia, ¿sí? Porque el frente viéndose en el espejo, todo lo que está actuando es un contrasentido cuando sí la OEA era buena con el tema de Somoza, por ejemplo. Sí, o sea, sí es bueno en ese momento, pero ahora que ellos son los violadores de derechos humanos, sí, de los graves violadores de derechos humanos, ahora sí no se metan con nosotros, pues eso es intervención mismo. Bueno, creo que tocan otro punto muy importante, es una organización y son personas que no son consecuentes, que no son consistentes, no lo han sido y así lo han demostrado con todas sus acciones. Entonces... No, y recordar también todo el récord de vulgaridades diplomáticas que ha acumulado el régimen, pues, o sea, sus notas, probablemente yo no sé si en alguna escuela de diplomacia sean puestas como ejemplo de lo que no se debía hacer. Yo hablaba hace unas semanas, por ejemplo, con un diplomático amigo y me decía, mira, mira, es que ni en la época de la Guerra Fría se usaban estas, ¿cómo se llama? Estas... Diatribas. Estas modalidades, diatribas, o sea, es un asunto inédito, yo no sé ni cómo enmarcarlo. Es decir, hacen escuelas para lo malo, pues, o sea, es lo que quiero decir, pues. O sea, hacen escuelas para lo malo, son terribles. ¿Hay algún tipo de impacto como el que nos comentaba en esta noche el doctor Carlos Murillo, especialista en relaciones internacionales, en cuanto a la fiabilidad que tendría un estado como Nicaragua, que ha anunciado que se va a salir de la OEA? Él decía, eso puede despertar, pues, inquietudes en organismos financieros que digan, bueno, realmente podemos nosotros continuar manteniendo relaciones con un estado que no quiere ser parte de compromisos, instrumentos internacionales que tienen que ver con la seriedad, pues, de un estado que te va a cumplir cláusulas que tienen que ver con democracia, con derechos humanos y con respetar acuerdos, sobre todo. ¿A quién le preguntabas? A todos. Pero Iván, contanos. Sí, ya lo hemos visto en los años anteriores como en distintos momentos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID se echaron para atrás, cerraron las negociaciones de nuevos acuerdos de préstamos, etcétera, y solo se quedaron cumpliendo aquello que tenían que cumplir por razones de contrato. Tanto las entregas que tenían que hacer, los desembolsos de dinero que tenían que hacer porque no podían evitarlo. Pero en el caso del BESIE que se constituyó entonces en la principal reserva, esta semana vimos una diferencia. Después que publicamos la semana pasada que iban a inaugurar ese edificio y que iban a hacerlo como una forma de legitimar al régimen, por lo menos el BESIE, que al final de cuentas es el más chiquito de todos los bancos multilaterales. Finalmente los gobernadores en su reunión en República Dominicana el 26 y 27 de noviembre, presentaron una moción para que no se inaugurara este edificio. Lo que las fuentes nos están diciendo es que en inicio querían que la resolución que tomaran indicara de que no lo hacían precisamente para no legitimar al régimen. Pero que había algunos países, me dijeron quién, pero pidieron que por favor no lo mencionara. Algunos países tenían entonces que pedir permisos a sus capitales para suscribir ese acuerdo. Y eso iba a atrasar muchísimo más la toma de decisión, que por cierto se cerró el día de ayer en la tarde. Así es que mejor no mencionaron el tema de la legitimidad y se fueron simplemente por otra razón que es parcialmente cierta, que es que el edificio no está completamente terminado. Pues en realidad hubieran podido acondicionar el primer piso y cortaron la cinta en el primer piso y que nadie pasara al segundo. Se podía hacer. Pero decidieron hacerlo de esa forma y por lo menos el último conteo que teníamos confirmado, 10 de los 12 votos habían decidido que no se inaugurara el edificio. Y además, otra cosa muy importante, que la reunión de los gobernadores revista para el mes de diciembre en Managua no se hiciera en Managua. Que se haga de forma virtual teniendo a Tegucigalpa como sede. Son dos golpes muy serios. Al final los únicos que no habían votado eran Honduras y Nicaragua. Y una de las fuentes me decía, lo mejor que el régimen podría hacer es decirle a su representante Andelvese que él también se sume. Que él también diga, ¿saben qué? Fíjense que el edificio no está inaugurado, así que esperemos un poquito más. Y le sirve a ellos incluso de lavada de cara. Se evitan aparecer como que 10 socios. Les dijeron, fíjense que no queremos aparecer en la foto con vos, nos da vergüenza. Pero es un hecho. Sí, sí. Pero hay alguien al que no le da vergüenza y que más bien, según veo en redes, le gusta mucho destacar su buena relación que tiene con Nicaragua. Menciona a Nicaragua como estado, pero en este momento Nicaragua está siendo representada por el régimen de Ortega y es el su presidente, Dante Mossi. Personalmente, a mí la verdad me sorprende mucho que a pesar de todo, incluyendo ese desconocimiento por parte de la OEA, de Europa, de varios países, de una elección como una votación como la que hubo el 7 de noviembre, el señor Mossi insista en mantener esa relación, ese vínculo estrecho. A pesar de lo que dijo el exdirector por Costa Rica, Otón Solís, las críticas que ha hecho directamente a Dante Mossi. Don Otón dijo que él creía que eso estaba basado en un interés de Mossi de preservar el voto de Nicaragua para su reelección, pero ¿será que eso es lo suficientemente importante como para continuar apoyando de manera tan directa al régimen de Ortega? Sí, es importante, pero yo lo vería como un factor secundario, o sea, no como el principal. El principal creo que es, Mossi es el director, pero eso no es el presidente del banco, pero eso no quiere decir que él sea el que mande, él tiene que ser lo que le indique su junta de directiva, que en este caso son los gobernadores. Y si los gobernadores aprueban un préstamo, él no tiene más que hacer que cumplir, vigilar que se cumplan las condiciones y en todo caso cumplir los desembolsos en la forma que esté establecida. Entonces, en el fondo es que no creo que él tenga tanto margen de maniobra, tiene que hacer lo que le dice. ¿Cómo va a hacerlo ahora? Por ejemplo, si llega a Managua a inaugurar, me imagino que no creo que le vaya bien si se llega a Managua a inaugurar el edificio en contra de lo que le está indicando su junta de gobernadores. Iván, pero esa posición de los 10 votos suena más bien como ir al rescate ante la credibilidad lastimada, porque esto es como el de Mossi precisamente, ¿no? O sea, y ahí están los que mandan de verdad, o sea, están diciendo, mira, para esto, aunque sean diplomáticos, pues, que es lo que no le gusta al régimen. Pues, el régimen no es diplomático, pero en este caso están siendo diplomáticos con ellos para decirles que no. El golpe está dado. Sí, el golpe está dado. Es no aparecer en la foto, pero además es también proteger la imagen del banco. Una cosa en la que en Nicaragua hablamos apenas en los últimos años del tema del riesgo reputacional y el banco se está arriesgando mucho al aparecer en la misma foto con ese par de señores, pues, con ese par de ancianos. Así es que creo que también están pensando en términos de lo que a ellos les importa. Para habría que esperar. Recursos externos para financiar y si no. El edificio eventualmente va a tener que estar listo y va a tener que haber una inauguración y habrá que ver, entonces, qué hará en ese momento, entonces, el presidente y todos los países miembros del BESIA. Sí, y también me pregunto, ¿para qué quieren un edificio tan grande? A ver, si en la actualidad funcionan con ese edificio dos pisos, ejemplo, es España, que fui muchas veces y nunca vi que hubiera un montón de gente. Pues, no, no me parecía que los pasillos y las oficinas estuvieran llenas como para hacer ahora una cosa de cinco pisos más el sótano, ¿verdad? En realidad no estoy muy seguro que van a hacer con todo eso. Tal vez van a subarrendarlo y van a alquilar los tres de arriba para oficina o los tres de abajo, no sé. Cosas enormes. ¿Para qué querrán una cosa tan grande? Sería interesante que hubiese mayor transparencia, como también lo indicaba el exdirector de Costa Rica del BESIA, Don Otón Solí, sobre cómo se manejan esos fondos, ¿no? Que al final son de los estados, o sea, son nuestros, de todos los países que conforman el BESIA, incluyendo Honduras. Gracias. Iván, ¿qué sabemos sobre el triunfo de Xiomara Castro? Sabemos que la vicepresidenta Rosario Murillo y el presidente Daniel Ortega enviaron una carta felicitándoles muy temprano, desde muy temprano, incluso antes de que el Partido Nacional aceptara su derrota. Ya habían mandado una carta felicitando a Xiomara Castro por su triunfo. Hubo una relación estrecha en el pasado cuando Mel Zelaya, el esposo de Castro, era el presidente, muy cercano. Hay una foto donde están abrazados Ortega y Mel Zelaya, asistían juntos a todas las reuniones del ALBA, y eran este bloque, ¿verdad?, que en su momento eran como los amigos famosos y el grupito famoso del barrio. Pero eso cambió totalmente y ahora, ¿qué podemos esperar de Xiomara Castro? ¿Va a ser igual de cercana con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Mira, lo que están diciendo las personas que hemos entrevistado en Honduras, colegas periodistas y además de eso el director Víctor Mesa, director del Centro de Pensamiento en Honduras, es que la relación entre ambos gobiernos se va a mantener igual, que eso no va a cambiar, básicamente porque van a pasar de un amigote, que es Juan Orlando Hernández, a otro amigote, que es el retorno de Mel Zelaya, pues de alguna forma al poder, siendo que su esposa, la señora Castro, va a ser la presidenta de Honduras. Siempre y cuando, fíjense que hay una cosa que hoy le he estado dando seguimiento desde el día que escribí la nota. ¿Ustedes se acuerdan que al inicio la diferencia entre la señora Castro y Nasri Azkura era de casi 20 puntos? ¿Y si les dijera que ahora es apenas de un poquitito más de 15 puntos la diferencia entre ambos? Todavía me parece considerable. Es un margen grande. Hay una cosa que he estado haciendo, cada vez que el Consejo Nacional de Elecciones de Honduras actualice el dato, me voy a hacer la diferencia. Fíjense que cuando empecé a anotar esto, estaba en 17.5. Unas horas después, la diferencia entre ambos había caído de 17.3, a 16.5 y ahorita está en 15.9. Al paso que siguen, de aquí a una semana cambia. Espero que no, ¿verdad? No porque esté a favor de ninguno, sino simplemente porque espero que se respete la decisión del elector hondureño. Yo creo que con más de la mitad de los votos escrutados, no soy especialista en estadísticas, pero no sé si eso es una tendencia irreversible. Creería que sí, pero no estoy seguro. Yo también, lo que no sé, bueno, o sea, es que Robertito José haría maravilla, ¿verdad? Con esos números. Y no sé si las personas que están allá son como Robertito José o no. Esa es mi duda. No es sobre los números, es sobre lo que las personas pueden hacer. Regresando a tu pregunta, una buena parte de lo que va a determinar y fundamentalmente la paz social dentro de Honduras es lo que va a ocurrir con el todavía presidente Hernández. Habría que ver si él va a quedarse blindado dentro de su país y van a lograr acuerdos para que él se retire a disfrutar de su vida privada y de lo que sea sin que lo vayan a enjuiciar, o si este señor va a ser otro nicaragüense más dentro de la misma lista de Funes y Serén. No lo sabemos. También decían de que Honduras se ha plegado mucho las decisiones de Israel y entonces pudiera ser que de pronto este señor decida que entre más lejos mejor y corra a refugiarse allá, pero son opciones, ¿verdad? Habría que ver qué es lo que estarán negociando probablemente las cúpulas de ambos partidos o en todo caso pues la señora Castro. No sé, pero esas van a ser unas cosas que están pendientes de que se resuelva, que se decida qué va a pasar. Yo quiero agregar otra cosa, o sea, este caso de Honduras para mí muestra cómo la corrupción de Ortega pues tiene una suficiente cobija de amplitud que no distingue entre su puesto de adversario político. O sea, si vos ves aquí llegado, aquí venía, a Nicaragua venía Juan Orlando y venía, de hecho vino antes de las elecciones que todo el mundo, el comentario era que vino a arreglar el tema de su asilo, de su refugio, porque ha metido muchos problemas, ¿no? O sea, y está saliendo después también de ocho años en el poder con un desgaste que seguramente va a buscar algún tipo de protección. Pero Ortega es amigo de los dos bandos. Sí, o sea, Ortega es amigo de Castro y de Zelaya y es amigo también. O sea, eso te refleja la corrupción. ¿Cómo es la corrupción de Ortega? O sea, pues que no distingue cuando se trata de sus intereses. Pero también hay un punto interesante. ¿Qué pasaría si entra, si el tema Hernández se convierte en un motivo de conflicto entre Ortega, que es su amigo, sí, o sea, que es amigo de Zelaya y por lo que vaya a pasar con él? Imagínate un escenario en que le dé refugio a Hernández, Ortega. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Castro? ¿Cómo va a reaccionar su gobierno? O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿lo sentirá como una tradición? O estarán acostumbrados a las típicas tradiciones de Ortega o lo mirarán como un negocio. O sea, no sé. O sea, no sé cómo lo irán a tomar. Hablaba con la periodista Jennifer Avila de Contracorriente de Honduras y también le planteaba eso, ¿no? Me parece que puede ser un dilema al que se tenga que enfrentar Ortega. O sea, también tiene que ver mucho con Estados Unidos y cómo lo maneja Estados Unidos, que va a tratar de presionar a Xiomara Castro para ver cómo va a manejar las cosas con Honduras, en temas de corrupción, de migración, en el caso de Juan Orlando. Ella lo que decía era que pensaba que al final Ortega va a tener más tendencia a ser leal a sus antiguos amigos, ¿no? Que son los de izquierda. Pero bueno, habrá que ver. Y que son los que tienen el poder ahora, pues los que lo van a tener, así es que... Le conviene más estar bien con ellos que con Juan Orlando, que va de salida y no se sabe cuál va a ser su futuro. De hecho, Octavio mencionó dos palabras que son claves en esta. Dijo amigos e intereses. Recordemos, amigos no tienen. Simplemente les conviene ser amigos de ellos. Pero lo que tienen son intereses y simplemente va a primar eso en ambos bandos. Porque también hay que ver si al binomio Castro-Celaya les conviene más que Juan Orlando Hernández se vaya del país y ellos puedan gobernar tranquilamente o empezar una novela en donde le echan preso, lo enjuician. O sea, a Arnoldo le mando dos. Habría que ver qué les conviene más. Yo no lo sé. De cualquier manera, creo que como lo han dicho otros medios de comunicación, periodistas y opinadores, es importante destacar que mucho del júbilo que hay en Honduras es porque, a diferencia de la elección pasada, esta vez sintió la ciudadanía que se votó, sí contó que no hubo fraude, que no hubo manipulación. Y yo creo que eso es un anhelo que tenemos todos los países, sobre todo los nicaragüenses, con todo lo que ha pasado. Eso te iba a decir, esos eran los comentarios de todos los nicaragüenses. O sea, bueno, a nosotros nos robaron el derecho a votar y elegir desde el 2008, pues, o sea, con los actos de magia de Robertito José que asignaba Cugule y todo este asunto, pues, o sea, en presidencia y todo el cuento, pero... O sea, por lo que miraba era ese sentimiento a los nicaragüenses, ¿cuándo? Vamos a volver a poder elegir. De acuerdo. Sí, vamos a regresar a Nicaragua y queremos hablar con Yader, que nos comente sobre la situación de los últimos detenidos por razones políticas, que sabemos que han habido algunos cambios en cuanto a su ubicación o su paradero. Yader, ¿qué se conoce sobre estos últimos 27 presos políticos que fueron arrestados a partir de la víspera de la votación, el 6 de noviembre? Hay poca información sobre estos detenidos, básicamente porque el régimen no informa sobre su condición, de dónde los tiene, cuál es su estatus legal. En el caso del economista Harry Chávez, capturado el 6 de noviembre, en la víspera de las elecciones, primeramente lo llevaron a... bueno, dijeron que lo iban a llevar a interrogar al chipote. Cuando su familia preguntó, no estaba ahí, le informaron que estaba en una estación policial donde estuvo casi un mes, pues ahora lo volvieron a mover. Y pues básicamente están así con estos 27, pues no se sabe dónde los tienen, los tienen incomunicados, muy pocas veces pueden hablar, y es eso, pues, de que en el sistema judicial, en el sistema no informan dónde están estos detenidos. Pero sí se supo por los familiares de los casos de la joven Samantha Girón, estudiante universitaria, que fue trasladada, y también de la señora Belín Pinto, una defensora de derechos humanos. Sí, en el caso de ellas también estuvieron casi un mes detenidas en la estación 1 de policía, y en la estación de policía, y ahora fueron trasladadas al sistema penitenciario. ¿Con qué motivo? ¿Por qué las mueven ahora al sistema penitenciario cuando no han sido juzgadas? No sabemos. Creo que también trasladaron a Muamar, usted seguro el apellido, Vado, creo que es un joven de la juventud de UNAMOS. Creo que él también leí que lo había trasladado. Ok. E igual sin juicio. Sí. Hay también algunas acusaciones. No sé si en todos los casos de los últimos 27 ya se conoce por qué se les acusa, pero en el caso de Don Harry se le acusa por ciberdelitos y por incumplir la ley 1055 de soberanía. Efectivamente, esa es la acusación. La familia dice que no tiene nada que ver. Él era un señor ya jubilado. Él salió un poco antes de que el IPAD fuera cerrado por el régimen. Y pues básicamente Don Harry no era una persona que tenía alta presencia en redes sociales, pues para decir que incumplió la ley de ciberdelitos o que tenía decenas de seguidores. Entonces ahí vemos un poco la paranoia del régimen. pues en caso de cualquiera, pues tengas 30 mil o tengas una presencia quizás con tus amigos en las redes sociales, una presencia mínima. Llama la atención el caso de Don Harry, pues un señor jubilado, como decía. Él trabajó los temas electorales en el IPAD, que trabajó por muchos años ahí, el instituto que se dedicaba a la temática electoral. Hay casos de los nuevos detenidos. El despacho 505 reportaba un caso particular de un preso político del interior del país, cuyos familiares decían, nuestro pariente está siendo acusado por la ley de ciberdelitos. Y en su caso, él ni siquiera tiene un celular inteligente, no maneja redes sociales y no sabemos por qué lo están acusando por esta razón. Caso llamativo de, bueno, realmente escandaloso, ¿no? Yader y también... Probablemente por opinar con su grupo de amigos. Probablemente sea por algo como eso. Realmente preocupante. Yader, hay una campaña de Navidad sin presos políticos por cuarta vez. Cuarta ocasión que promueven esta campaña. Básicamente es el grito de auxilio de los familiares de los presos políticos. Es la libertad definitiva y con garantías para estos reos. Hay reos que cumplen su cuarta Navidad en prisión. Es increíble como hay gente que está en prisión desde 2018. Incluso hay gente que está desde un poco antes, después de abril de 2018, que son 10 presos políticos anteriores. Pero vemos que el régimen está inflexible. Pues este año no ha habido liberaciones como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Más bien, pues han incrementado la cantidad de detenidos. Y parece algo que no va a acabar todavía. Hay mucha gente que tiene temor porque el estado policial que ha impuesto el régimen te hace pensar que cualquiera puede ir detenido y en cualquier momento. En algún momento se pensaba que era una medida temporal, digamos, por el proceso de elecciones. En el caso particular de los precandidatos presidenciales. Pero nada te hace pensar que van a detenerse la detención. Sí, en un momento de una especie de cacería indiscriminada. Vamos a hablar más adelante con Enrique Cuadra, que ya está conectado. Él es miembro de AUN, la alianza universitaria nicaragüense, acerca de esta campaña que tienen desde AUN y desde la alianza cívica. Pero antes de pasar con Enrique, me gustaría cerrar conversando un poco con Elmer sobre cómo va el tema de la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua. Maravilloso que tengamos más del 30% de la población con un esquema completo de vacunación. Maravilloso que el MinSA haya logrado finalmente aumentar la velocidad con que está vacunando a la gente en un 280%. Contanos cómo lo hizo, Elmer. Y qué dice el MinSA además de la variante Omicron. Así lo dije bien, Omicron. Omicron, sí, fíjate que en el contexto de la campaña electoral, el régimen de Daniel Ortega cambió por completo la estrategia de la jornada de vacunación. Una cosa que debió hacer desde el inicio, no sabemos por qué no lo hizo, obligó a centenares, a miles de personas a aglutinarse, aglomerarse, afuera de los centros clínicos, afuera de los hospitales donde iban a vacunar, en una especie de, como que la gente estaba mendigando, pues una cosa que por derecho le pertenece. Precisamente fue la OPS quien informó que Nicaragua ya vacunó al menos a 2.3 millones de personas con el esquema completo de la dosis contra la COVID-19. Eso significa que tiene o llegó a una cobertura de al menos el 34.6% de la población. El régimen, en cambio, dice que han vacunado al 60.4% de la población, pero no especifican que esta cifra se refiere exactamente a las personas que han recibido solamente la primera dosis. Así que falta también este otro porcentaje de la población que falta hacer inoculado. Omicron es la nueva variante de la COVID-19 que fue detectada en Sudáfrica. Hay muchas, no hay mucha claridad e información de la gravedad que pueda representar, pero sí la OMS y la OPS ha recomendado a los países, al menos en Latinoamérica y en el resto del mundo, a que, bueno, que estén vigilantes. Todavía no hay estudios que en detalle te digan la magnitud, si es más transmisible, si es más peligrosa que delta, que alfa, que beta y que gamma. Las otras variantes, las otras cepas de la COVID-19. Pero sí se teme que represente alto peligro. Y, bueno, en Nicaragua sabemos que el gobierno, en vez de promover la prevención de la pandemia, precisamente las promueve a través, promueve el contagio a través de las aglomeraciones, a través de todas estas actividades que convoca de manera masiva. Se vienen las fiestas de fin de año, así que ojalá que en Nicaragua no exista otro rebrote como el que sufrimos en agosto, septiembre de este año, que precisamente el país sufrió mucho los estragos de estas variantes que circulaban en el país desde hace meses atrás y el gobierno lo anunció hasta noviembre. La OPS le brindó al MINSA, al gobierno de Nicaragua, los equipos de tamizaje molecular para detectar estas variantes y el gobierno lo hizo seis meses después y tres meses después que Nicaragua sufrió la peor ola de rebrote de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Así que esperamos que no se repita esa historia porque lo que hace es continuar realmente produciendo más luto, más dolor. y la crisis se profundiza aún más en Nicaragua. Gracias, Elmer. Solo para cerrar ahí me gustaría decir que estaba leyendo hoy en el diario La Prensa que Honduras anunció que la jornada de vacunación para los nicaragüenses en los puentos fronterizos termina mañana. O sea que la gente tiene únicamente hoy y mañana para regresar y ponerse la segunda dosis de la vacuna. Ojalá que lo logren porque sí sé que son... ¿Eran cuántos los nicaragüenses que habían acudido? 80.000, no más, 100.000. Recibieron la primera dosis 103.600 nicaragüenses en Honduras. Ojalá que logren llegar porque sí se necesitan las dos dosis para tener la protección más alta. Pero bueno, gracias, Elmer, por ese reporte. También a Yader, Iván, Octavio. Gracias por conversar con nosotros y con la audiencia que nos escucha. Recuerden que siempre pueden enviarnos sus comentarios a través de las diferentes redes en las que estamos transmitiendo.